De sospechosa y contradictoria valoran representantes de la sociedad civil las declaraciones que ofreciera a Mónica Moura, esposa de Joao Santana. ¿Qué dijo? Reitero, lo hemos dicho hasta la saciedad. Dice Mónica hoy que Odebrecht no financió campañas electorales en la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? El presidente de Convergencia Nacional de Abogados, Junior Ramírez, no descarta que se trate de una jugada con la que se procure salvar el pellejo al presidente de la República, Don Hilo Medina. Por su lado, Guadalupe Valdés, exdiputada, valora como contradictorio lo revelado por Mónica Moura. Recuerden que Mónica Moura no es esposa de Juan Pérez. Esa esposa del hacedor de presidente, esa esposa de un individuo que lo han asumido como experto en publicidad, pero que es un mero farsante capaz de hacer de cualquier mentira una aparente verdad. Por tanto, nosotros no descartamos que esa versión de Mónica Moura haya sido tergiversada, haya sido manipulada o que incluso sea una obra del propio Joao Santana, que de eso él sabe. La última información que fue dada en este sentido frente al Tribunal Superior Electoral de Brasil fue dada justamente por el encargado de la Oficina de Sobornos de Odebrecht, donde él señaló que República Dominicana era uno de los países en los cuales ellos habían financiado. Bueno, bueno, está fuerte este caso, ¿eh? Estas fueron declaraciones, varios ejecutivos de Odebrecht, recuerden, de esa impresa, entre los que se encuentra Fernando Migliaxio da Silva, encargado de operaciones estructuradas, o sea, la Oficina de Sobornos, reconocieron que se aportaron recursos para la campaña presidencial del 2012 en la República Dominicana. ¿Usted quiere que le pongamos otra vez ese corte?